Este hombre es nazi En la plata nos esperan los colectivos, los camiones y los trenes que nos van a llevar a Buenos Aires ¡Nada nos puede detener! ¡Avancemos! ¿Qué haces con una foto del secundario en el cuarto? ¿Sabes algo de Karina? Hace mucho que no hablo. Estaba en Buenos Aires. Estaba bien ¿Y de mi hija? Ya me entrevistaron. Hablé con un par de oficiales. Pobre Medina Vengo por Pascual y no por Medina. Quiero conocer a Luciana Siempre le hablé bien de vos. Y ella te quiere. Pero me parece que no es el momento ¿Qué cosa no te anda? La viscera tubular que se llama intestino. Esa porquería inmunda asquerosa, eso no le anda. Sí, eso no le anda. Mírese. Mírese. Se va a dar cuenta que algo anda mal. ¿Usted sabe cuánto vive el intestino? ¿Sabe? ¿Usted sabe? No sabe. Ocho metros. Así. Ocho metros. ¿Usted cuánto mide? ¿Metro ochenta? Sí. Bueno, algo anda mal. Hay que solucionarlo. Así que le vamos a hacer la imagen esta. ¿Cómo se llama? La ecografía. Sí, ponele. Eso. Y bueno, vamos a mirar. Si la cosa viene complicada, le vamos a dar el coso este para el amélago. Bueno, ese. Y si hay que abrirlo, usamos el... En el caso suyo, vamos a ver cómo sigue la evolución. Este primero fue pez. Sí. Después se arrastró. Fue reptil. Más luego mamífero. Subió a los árboles y fue mono. Y después humano. Y bueno, veremos cómo sigue la evolución. Hola. ¿Hola? ¿Eve once? Sí, ¿no? ¿Eve once? ¿Qué tal, querido? Sí, yo otra vez. Sí, el mismo número. Sí, mi amor. Mira, acá estoy preocupada. Sí. Acá lo estoy moviendo con mi hermana. Aquí está, sí. Un muchacho con una bolsa en la cabeza. Claro. Así como te lo digo, ¿eh? Sí. Sí, la bolsa. ¿Eh? Polvos. ¿Polvos blancos? Sí. Le caen los hombros a los polvos, sí. Pero, ¿qué caspa? La caspa del Inca. Por favor, por eso te estoy llamando. Claro. Tú preocupada, estamos ya acá demorizadas. Le acabo de mirar a mi hermana con mirada asesina. Claro. Yo no me voy a poder acostar a dormir así esta, ¿eh? No es un peligro. Es un peligro para esta cuadra de la sociedad general. Por eso te... Si para eso estás. Claro. Mandame la patrucita. ¡Mandame la patrucita! Nos quedamos tranquilos, vos y yo.